...de amor entre un estudiante y su mentor. Así las cosas. Esta defensa de tesis se la dedico a tres personas que no están aquí, Manuel, Minerva y Sandra, también mentores y jefes, que me permitieron ser feliz aprobándome una beca para el pago de estos estudios. Han sido visionarios ya que siempre supieron que esa felicidad redundaría en productividad y pasión en el resto de mis responsabilidades profesionales de 8 a 5. También dedico este evento de hoy y la tesis a mi hija Aurora y a su padre Marcos, quien todavía hoy sigue siendo parte de mi vida y de mi familia extendida. Y ahora, dedico esta tesis a una de las personas más importantes de mi vida, a mi padre Víctor, que está aquí hoy, a mi madre Aida, que está aquí hoy, a mi hermana María Bebé, que está aquí hoy, a mi hermano Viti, que no está con nosotros, pero como si estuviera. Un especial lugar de agradecimiento lo guardo también para grandes amores y amigos consentidores, Mayda Colón, Zaira Taranto, Jesús Santiago, Liliana Ramos, Gloria Ortiz, Wandelin Caldero, Waleca Femidey, quienes a lo largo de estos años han apoyado todos los sueños que he tenido por querer ser alguien más que aquella simple nena del barrio Amelia. Por supuesto, y para culminar, le dedico además este hermoso proyecto a mi maravillosa esposa Zulma, quien siempre lo diré, es la mejor persona del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.